y qué pasa gente qué tal y cómo estáis y estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal en un nuevo reaccionándome para el canal y antes de empezar hoy me veréis más bajo de lo normal me veréis en una posición de una altura diferente y es que pues yo que sé estaba viendo al frank y estaba viendo al frank en directo en twitch y yo que sé yo estaba así hermano y os juro que un día de estos con mis con mis con mis piernas de oso tengo que grabar un vídeo ha sido lo juro tiene que ser la polla y yo que sé tío estaba cómoda sigo tío para qué para qué me voy a grabar un vídeo sin que yo estoy cómodo chavales si vosotros ya sabéis cómo soy yo sé que me cago en la hostia que tal gente como estáis estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy os traigo como viene dicho antes un nuevo reaccionando más en este caso venimos a hablar en principio sobre un tema sobre un clip que vamos a ver a continuación de una trampa pues eso e invisible no vais a ver a continuación vais a quedar bastantes impactados no pero lo dicho es impresionante este juego cada día me sorprende más y llega a unos límites de yo que sé sabes de cosas que ya ni te esperas pero pueden estar no así que lo he dicho vamos a hablar de caña se oculta relacionando solamente tenéis que dejar un me gusta una pedazo de suscripción y activar la campanita para más vídeos que vaya subiendo el canal y que os notifique absolutamente todo sin más de acción yo me calle ya la puta boca y vamos vaya bueno este clip no es el que yo me refiero vale este clip es más tocando los cojones a un jackal que es malísimo utilizando simplemente eso el siguiente clip que vamos a hacer que me veo raro en la puta cámara hermano el siguiente clip que vamos a ver si que es al que es al que yo me quiero referir vale a ver agua señores yo no es que me quedo me quedo sin mod me quedo seco también lo digo que este jackal apoya impresionante jugador impresionante jugada aquí es donde digo yo esta chiquilla que veis no en escena efectivamente veis en escena está en el mapa de territorio remoto como podéis ver está con sofía y como veis aquí arriba hay una frost en el lo contrario y apretados lo que llega a ser el tema de las bolingas y mirar eso entra una habitación perfecto como cualquier persona como cualquier cosa animal o un objeto simplemente le da al espacio oa la tecla que tenga asignada para saltar una ventana una cosa un objeto una maniobra y mirad vemos que hace un pequeño spray no que dispara la escalera no efectivamente ve que hay una cámara decide romperla la rompe y decide salir de la habitación efectivamente como cualquier persona que como digo que solamente tiene que darle a la tecla que tenga asignada para hacer esa maniobra y saltar la puta ventana y salir al exterior perfecto que queda mejor el agua en la puya en proceso y como podemos ver a continuación pues eso vuelve a entrar en la habitación igual a la puta tropa y luego os encontráis con esta cara os encontráis con esta cara os encontráis a una frost que ha sido la que ha puesto ese cepo con unas putas gafas y un puto sombrero de natación y vosotros os quedáis así claro claro no porque yo me cago en su puta madre y después de carme en su puta madre parto algo porque me pasa bien esto y parto algo no la chavala se queda flipándose que normal normal a mí nunca me ha pasado bueno no sé si es que alguna vez me habrá pasado chavales pero yo que sé si que este juego cada día me sorprende más este videojuego tan querido y tan precioso llamado no emo switch me impresiona más let's fucking go el agua que me pone madre de dios santísimo bendito que me ha parido a mí dios bendiga a la virgen maría no pero que es esto no ya música atención esto que no austria es ir al juego de los barcos ese como se llamaba no me mancha de agua por eso me estoy limpiando eh no penséis mal que a ver si me va a cabrar yo que le estoy haciendo la del pilla pilla o que tío impresionante así ya toma explicado perdón este chico es impresionante chavales este chico este chico este chico es jesucristo ya la viene a decirme de mecánicas mecánicas cuando hemos visto a jesucristo aparecer en el juego perdón ya no paro más ni grito más que si no pensáis que estoy mal de la cabeza y yo no creo que penséis eso chavales sigo no parece que alguna vez más jay parece que va un poquito no sé no pensáis que alguna vez va un poquito un poquito solo en los comentarios lo pensáis que un poco mareado o no? por la forma de hablar o por la forma de no? o a lo mejor soy solo yo bueno ah si mi inglés de buena persona que soy lo ha entendido bien pues ha hecho lo típico de maverick no? que este vídeo es de hace unos meses ya y lógicamente no era tan popular pero lógicamente pues abre arriba abres abajo y se queda la pared sin refuerzo no? no le gusta esa mecánica le parece terrible prefiere a que el cermet haga maravillas en la cama creo que ha dicho no sé vale está hablando del puto juego cosa que no me interesa lo siento mucho yo me ha seguido y yo te respeto mucho pero pasamos al siguiente clip oh que maldeme oh my god oh my god toma menudo escucharme menudo menudo flip menudo flick le acabo de enchufar este wow wow he's everywhere on this map at once he's tearing phased apart he's looking for more maybe a quad for him and there it is wow will it be a muzie ace yuna's pretty far from the action so we won't know until he gets to muzie muzie you're tearing me apart no it's just all on you know to I guess stall this match out Muzi, hunting for the ace, I imagine all of Nip will bait for him and there it is Muzi, an aced Uff, eh, potente, eh And the match following his amazing performance in the previous round No asustes, esto Wow, no asustes, hermano, what the fuck What the fuck Pero, man, hijo mío Pero Así que la gente, yo cuando digo que este juego cada día me sorprende más Es que también es por la gente La gente me sorprende más todavía La gente me sorprende más que en el juego propio Más gente, la gente me sorprende más que Ubisoft, mirad esto Si no se pise la imagen, no puedes ver Tío, la gente Es que el tema la defusa, yo creo, ¿no? Tío What the fuck Sale la bikini body Bikini body No sé brasileño, si alguien, bueno, portugués Eh, si alguien en los comentarios me lo quiere traducir, perfecto, gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Qué es que está pasando aquí, velio? Subimos cada mechín, te mongo, velio ¿Qué es que está pasando aquí, velio? Tío Subinor, subinor Subinor, subinor La verdad es que está perfecto, ¿no? Está muy perfecto, yo creo ¿Ha dicho what the fuck that card? ¿Eso qué es? Que tiene un gato ¿Esto qué es? ¿La jungla o es portugués, hermano? Hostia Que los portugués son macacos Hostia, no lo sabía Ya empezamos otra vez No tengo nada en contra de este hombre De hecho, al principio Cuando empecé a jugar Lo veía bastante Pero yo qué sé, ¿sabes? Hoy no tengo ganas de Yo sé que se puede hablar del juego Sinceramente no tengo ganas de ver Cómo habla del juego este señor Sinceramente No espero que a ninguno se ofenda No sé, no me apetece ¿Vas a hacer algo, amigo? Que yo los respeto, eh Que yo los respeto Solo ¿Ves? ¿Ves? Gu... spray it down ¿Ves? ¿Ves? Teo 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 Fecha a breach ¿Sabes, That's what I'm seeing kita ¿In imitation love Wow Wow La tiene, a ver La ronda no está perdida Para los defensores, te digo Son bonquetes le pueden ayudar Bastante Si lo juega bien y lo juega inteligente Perfectamente Mira, mira, mira Es lo que te decía yo Es que ahora me vas a decir Para quien está Mejor la ronda Lo juega muy bien Lo juega muy bien este señor No te voy a mentir Lo juega muy bien A ver, vea, va Plantando Están los 5 defensores vivos Plantan y facilito Y a cubrir el decisio Facilito señores Esto pasa cuando vendes un punto Porque lo han vendido Dejas que encima Los atacantes tomen arriba Que es el punto más fuerte de esa defensa Y literalmente Hay dos personas Creo en baño encerrado Sin sentido alguno Y sin tener el control De la bomba más importante En ese caso de ese objetivo Literalmente que se han conseguido adaptar muy bien Los de DBC Se han adaptado de puta madre a lo que es la ronda Quiero decir plantas Y literalmente se van tres personas arriba Dos personas creo que se han ido arriba Otra se ha quedado en el medio ¿Sabes? En fuente o como se llame esa mierda Jodeando para los que saliesen de baño Y los demás cortando rotaciones Si se le escapa a alguien aquí en medio Por si quiere rotar de baño No sé qué Se lo carga el de la otra ventana Que está cubriendo el site ¿Sabes? O el de la hatch mismo O sea, lo han jugado muy bien Lo han jugado muy bien Lo han jugado muy bien La verdad que muy bien Nada, a ver Pero clase, hija mía Da información, ¿no? Amigo, que todavía queda tiempo Que puede plantar Claro Claro ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa ahí? ¡Wooow! ¡Chabón! ¡Qué sacada de la clase colgado! ¡Wow! Aquí hay marcas en el fresco Que no voy a nombrar Sí, soy tan psicópata De hacer eso Me la puto sudad No quiero ver A dos tíos Hablando inglés Que no tengo ni puta idea De lo que os están diciendo Lo siento Una triple bien fresca, ¿no? La verdad que sí Mira, mira, mira No hay nadie No hay nadie En el flanque De todo Pues nada, gente Yo con esto me despido Si he saltado Hace unas Chavales Entenderme Quiero decir No voy a ver En un foto relacionando A una persona Que está enseñando algo Encima que es un video Antiguo Que será una cosa Que todos sepamos O muy pocos De nosotros Nos sepan Y más de lo mismo No voy a ver Lo refresco Lo he dicho de coña No voy a ver A dos personas Que están hablando inglés Que no tengo ni puta idea A lo que se refieren Chavales Un poco de comprensión Si no Por ahí está la puerta Nos vemos Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente video directo Adiós